Cuando esta mañana me dirigía a la floristería de San Bernardo a comprar flores para María por su vigésimo primer cumpleaños Te he confundido con un tipo porque os parecíais pero yo estaba medio dormida giraba a veces en bicicleta y te juro que de espaldas eras me ha valido a ti como una casca de ti y no le he pedido matrimonio ni un hijo bien porque eso te lo pediré a ti si no te cansas de mí cuando llegue el momento tenga pasta y un sustento te lo diré a ti si no te cansas de mí dudé seriamente de su identidad y casi me lanzo a correr por detrás como si estuviera el placaje justificado altamente detener la bici y parar el tráfico Te he confundido con un tipo porque os parecíais pero yo estaba medio dormida giraba a veces en bicicleta y te juro que de espaldas eras clavadito a ti como una casca de ti y no le he pedido matrimonio ni un hijo bien porque eso te lo pediré a ti si no te cansas de mí cuando llegue el momento tenga pasta y un sustento te lo pediré a ti si no te cansas de mí yo te daba una sorpresa preguntaba ¿dónde vas? a imprimir unos asuntos yo a comprar flores pasa un buen día luego te llamo sucédete bien hasta luego guapo te he confundido con un tipo porque os parecíais pero yo estaba medio dormida giraba a veces en bicicleta y te juro que por detrás era parecido a ti como un doble de ti y yo no me puse de rodillas ni le conté mis movidas porque ese no era azul ni desprendía tu luz y yo no compré un anillo ni le hablé de chiquillos porque ese no eras tú ni desprendía tu luz